¡Hola! Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que todos estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. El día de hoy vamos a hacer pasta, esta vez un poquitico diferente. Aquí tengo la berenjena, como pudieron ver, pues la he cortado a mitad y la vamos a estar picando de esta manera. Cuando la piquen de esta manera, pues no puede ser muy fina, tiene que ser un poquitico gruesa, ya que cuando la vayamos a cocinar, pues para que cosa bien y no se queme al instante. Así que la vamos a terminar de picar y ya luego le voy a mostrar cómo la vamos a cocinar. En este centen he colocado bastante aceite para freír, así que voy a esperar a que esté bien caliente, ya que una vez que esté caliente, pues aquí es donde vamos a freír la berenjena. Ya el aceite está caliente, así que vamos a colocar todas las berenjenas y la vamos a estar friendo. A ver, como se pueden dar cuenta, yo primero piqué la berenjena y luego la estoy friendo. No la pasé por ningún lado, no le he hecho absolutamente nada. Pero anteriormente tengo que admitir, he hecho también un short, donde primero la pasaba por la harina y luego la freía. Esto es opcional, la puedes hacer de las dos maneras. Igualmente de las dos maneras, pues te quedan espectacular, o sea, te quedan crocantes. De este lado de la estufa he colocado agua y hervir para hacer la pasta. En esta ocasión yo voy a estar utilizando penes, se le llama este tipo de pasta en italiano. Díganme usted en los comentarios cómo le llama a su país este tipo de pasta. Usted puede utilizar cualquier tipo de pasta para esta receta. Se puede utilizar espagueti o cualquier otro tipo de pasta. Yo la voy a estar cocinando hasta que esté blandita. Ya la berenjena está lista, como pueden ver, está bien doradita y crocante. Así que yo la voy a estar retirando y como pueden ver, la voy a estar colocando aquí en el colador para que ya, pues a la hora de secarse, sea mucho más rápido y pues no se pierda esa crocantez que tienes. Vamos a preparar uno de los últimos ingredientes que falta para hacer nuestra pasta. En este sartén he colocado un poquitico aceite de doble oliva y aquí estaré sofriendo un poquitico la pancheta. Esto en italiano pues se le conoce así, pero esto es tocino de cerdo, pero solamente que sea un poquitico más gordito y más chiquitico. Así que le voy a colocar unas cuantas hojitas de romero simplemente para que obten el aroma. Saben que este tipo de pasta siempre me gusta utilizar pues hojita y cosas así porque le dan un aroma increíble. Aquí tengo la salsa de tomate, le voy a colocar bien, bien, bien poca y lo que voy a hacer es que la voy a agregar con un poquitico de agua. Saben que yo siempre alargo esta salsa y estas cosas porque no me gusta que sea muy muy espesa. Le vamos a bajar el fuego al mínimo y le vamos a estar colocando una que otra especie. Aquí tengo picante, lo voy a colocar bien poquitico porque ustedes saben que este picante pues pica demasiado y también aquí tengo ajo en polvo. De este le voy a colocar una cucharadita y ya por último lo voy a estar colocando un poquitico de sazón. Vamos a estar mezclando muy bien y lo vamos a dejar cocinando por aproximadamente unos 2 minutos a fuego muy bajito para que el sabor se concentre. Ya la pasta está lista así que la voy a estar colocando aquí en la salsa directamente y la voy a estar mezclando muy bien. Pues yo lo que hago es lo siguiente, antes que la pasta esté lista yo la coloco aquí en la salsa y la dejo cocinando por aproximadamente unos 2-3 minutos a fuego muy muy bajito. Ya la pasta tiene que estar blandita, la colocas aquí pero no blandita extremas. Entonces la dejas aquí cocinando por aproximadamente unos 2-3 minutos a fuego muy bajito y esto hace que la pasta pues coja el color de la salsa. Como te puedes dar cuenta por más que la meneo ella no coge el color de la salsa es que la tiene que dejar cocinando un poquito por varios minutos para que se mezclen todos los ingredientes muy bien y ella coja muy bien el color de la salsa. Como se pueden dar cuenta ya la pasta está lista así que la voy a estar retirando y vean que colorcito ha cogido. No es que le tiene que colocar más salsa, simplemente la tiene que dejar ahí por aunque sea unos 2 minutos a fuego muy bajito y ella solo va a coger el colorcito. Esto la verdad que se ve sumamente delicioso así que vamos a servir. Yo la voy a servir en unos cuantos platos ya que esta pues está para 3 personas. Ya la pasta está servida así que por último le voy a estar colocando un poquitico de queso parmesana por arriba y a esta también haré lo mismo. Ya por último no hace falta la berenjena. A ver así que la vamos a estar colocando. Aquí tengo la berenjena como se pueden dar cuenta la he colocado por último y esto es por el simple hecho de que la berenjena pues si la colocas mientras hace la pasta ella va a perder la crocante y se abre ver todo mórbido. Entonces lo mejor es que la coloques ya a lo último de la pasta, se la coloca aquí arriba y listo. Aquí está lista nuestra riquísima pasta a la norma. Pues si este plato tiene un nombre que es pasta a la norma es en italiano. Así que díganme aquí en los comentarios cómo le vamos a colocar nosotros. Yo lo llamaría pasta con berenjena ya que pues el ingrediente que tiene es berenjena. Y nada yo dejaré este video hasta aquí. Espero que les haya gustado. Si ha sido dale un buen me gusta. No olviden suscribirse al canal. Déjame tu opinión en los comentarios y nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós.